Estamos acá en el Valle Coronel Laria, en la escuela número 8, Escolástico Cegada, y esta mañana llegamos a cumplir nuestra jornada laboral y nos damos con que habían entrado a robar la escuela. Así que entraron, no sabemos específicamente por dónde, pero creemos que por el techo, y violentaron y entraron los grados y robaron los útiles escolares de los chicos, sobre todo solamente para hacer daño, calculamos que fue eso porque ninguna otra cosa de valor se llevaron. ¿Cuántas aulas observaron ustedes que ingresaron? Entraron en 12 aulas donde se rompieron los armarios, han tirado los libros, todo al piso, todo estaba tirado en el piso, solamente por hacer daño. ¿Trajeron algo o solamente daño? Lo que tenemos conocimiento es que se llevaron algunos elementos de valor que dejaron los docentes, por ejemplo, parlantes de música pequeños, pavas eléctricas, y bueno, material didáctico también de los chicos que el directivo a principio de año nos dio para que les entreguemos a los chicos, eso pudimos observar. Y después, bueno, hicieron daño en cuanto a los libros también que nosotros usamos en el aula para hacer los talleres de lectura. Estaban rotos algunos y, bueno, las cajas de libros todas tiradas por el piso. ¿Comidas también puede ser que se hayan llevado? ¿O se habló de la posibilidad de que en uno de los armarios haya comida y se las hayan llevado? Creo que no, ¿no? Los conocimientos en las aulas de abajo también sufrieron esa sustracción. Sí se llevaron docentes que habían dejado por el día del niño, que no pudieron entregar el día viernes, y dejaron y se llevaron esas cosas de los chicos. Golosinas, golosinas sobre todo. ¿Sospechan de alguien? ¿Tienen alguna información de quién pudo haberse ido? No, no sospechamos de nadie, pero bueno, es un barrio que también nos enteramos de que en la escuela 51 también había pasado algo así este fin de semana, así que creemos que fue algo de un vandalismo de la zona. Y, bueno, vinieron la policía y, bueno, nos dijeron que, bueno, van a tratar de averiguar y después informarnos. ¿Al margen de esto se pudo dictar normalmente las clases? No, no, porque como estuvo trabajando el personal policial acá y después vino criminalística, perdimos toda la mañana. Así que la mayoría de los padres optaron por llevarse a los niños a la casa.